Otra tragedia con armas de fuego en luta nuevamente a Estados Unidos. Esta vez le tocó a una escuela preparatoria del vecindario de Santa Clarita, al norte de la ciudad de California, donde 2.300 estudiantes estuvieron expuestos este jueves a un atacante al que la policía identificó potencialmente como un estudiante de la escuela. Las autoridades de Los Ángeles detuvieron al sospechoso de cometer un tiroteo que dejó al menos una persona muerta y varias heridas, algunas en estado crítico. En su cuenta de Twitter, el jefe de Departamento del Alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, informó que el sospechoso estaba bajo custodia policial y está recibiendo tratamiento médico en un hospital local. Los disparos iniciaron alrededor de las 7.40 de la mañana hora local en la escuela Sagus High School, situada a unas 35 millas al norte de Los Ángeles. Las cámaras de la escuela lograron captar las acciones del sospechoso del tiroteo, lo que permitió que se desatase una rápida búsqueda. El plantel educativo se mantiene cerrado desde que se dio la alerta del tiroteo, mientras que otras escuelas de la zona también fueron cerradas por precaución. Las autoridades escolares del distrito de Santa Clarita, que tiene más de 20.000 estudiantes, mantienen a los alumnos bajo supervisión. En un comunicado, el hospital Henry Mayo dijo que recibió a cuatro pacientes. Tres de ellos se debaten entre la vida y la muerte. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo a medios locales que varias personas fueron tratadas en el lugar de los hechos. Esto sucede justamente el día en que la tienda Walmart del Paso, Texas, reabriera sus puertas tras el escenario, el pasado mes de agosto, de la matanza de 22 personas. Se conoció que el establecimiento donde el hombre armado abrió fuego contra migrantes mexicanos contrató en silencio a agentes fuera de servicio como seguridad para su tienda. Gracias. 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 Gracias.